Pues bueno chavales, acabo de quemar mi Playstation 4 jugando al nuevo Resident Evil y la he mandado a tomar viento fresco Iba a decir a tomar por culo pero es una palabrota así que vamos a decir mejor a tomar viento y todo por culpa de este puñetero juego Es lo que quieren ustedes hacer creer, ¿vale? Por ahí, por internet, no voy a poner la noticia, te voy a mostrar el juego Y te explico que lo tengo puesto, ¿vale? No te vayas porque yo lo tengo puesto por aquí ya, ¿vale? Dicen por aquí, he estado leyendo en una página que no conocía, que dicen que hay gente quejándose porque la PS4, pues el juego en sí, ¿vale? Dice que viene con degradaciones significativas, texturas increíblemente borrosas, tiempo de carga prolongado, problemas de rendimiento, límites injugables, velocidades de cuadro, chavales Para mí personalmente su rollo total, vamos a ver chavales, vamos a ver Yo tengo ahora mismo el juego puesto, ¿vale? Esto es muy fácil de entender Yo lo tengo puesto, un juego de 2023, ¿vale? Que acaba de salir ahora para nuestra consola, que tiene más años ya Que mi culo ¿Y qué pasa? ¿Qué queremos? Que vaya la Play finita, finita, finita Vamos a ver, ¿no chavales? Es lógico que el juego, que no está creado, aunque es verdad que si es un remake No sé cómo lo habrán hecho, tampoco Tampoco es que me interese mucho, o sea, no quiero hablar de cómo han hecho el juego ni nada Pero es verdad que es que tenemos una Play 4 que tiene ya unos años Y que seguramente la tengan más trayada que yo que sé Porque es que no vas a tener la Play 4 y guardar una estantería Otra cosa es que mi cuñado me escribió ayer y me dice Tengo la Play en la estantería, esa Play está nueva Esa Play está nueva, ¿vale? Pero mi Play y yo que no juego, yo la tengo aquí puesta y a mí me suena el ventilador Y además suena mucho más de lo que puede sonar en cualquier otro juego ¿Por qué? Pues porque la consola va alta de rendimiento jugando a este tipo de juegos nuevos Y esto no ha pasado en Resident Evil, esto chavales está pasando desde hace mucho tiempo Ustedes mismos lo han visto con el God of War, Ragnarok o cualquier otro juego O también nombres por aquí, el Horizon 4 Biden West Que la consola se acelera, lógicamente la consola se acelera Puede ser que unas se aceleren más, puede ser que otras se aceleren menos Pero ¿por qué? Pues también dependiendo del mantenimiento Ya de por sí el juego le va a exigir bastante a tu consola, ¿vale? Yo, mira, ahora en este punto de carga, a mi parecer, la consola que la tengo ahí ha bajado de velocidad Imagino que habrá enfriado lo bastante y ha vuelto a su temperatura El ventilador ha vuelto donde tenía que estar para que la consola funcione bien Lógicamente, si tú tienes la Play, metí ahí en un mueble que le tienes puesto una carpeta Una bolsa de patatas, un no sé qué, un no sé cuánto, la salida de aire está par A ver, chiquillo, limpia esa Play Límpiala, pero no vayas por ahí diciendo Es que el juego me rompe la Play Claro que te rompe este juego y el Minecraft Si tú pones el Minecraft con la consola tope de caliente Además, que no es la primera vez que le sale un mensaje a más de uno La consola se ha apagado por alta temperatura Es que se te va a quemar igual o peor ¿Qué tienes que hacer? No hagas caso Y yo juega, que no pasa nada Es verdad, es un mantenimiento, tío La abre un poquito, le cambia la pasta térmica Quítale el polvo, quítala de donde esté He visto que hay gente que le pone unos taponcitos de refresco Le pone cuatro taponcitos y la eleva un poquito del suelo Para que no esté tocando, aunque tiene unas pequeñas patitas Pero no está tocando, no está tan cerca del suelo Entonces el aire quiere que no Es muy lógica, chavales O sea, es muy lógica, va pasando el aire y va enfriando Pero no, chavales, Resident Evil Mira, ahora ha vuelto a sonar más Resident Evil no te rompe la consola Otra vez ha venido el abuelo de esta a matarme, ¿vale? Ya os digo A mí me va bien, yo qué sé Yo lo poco que lo he probado Es verdad que yo no estoy jugando mucho Pero bueno, a mí me va bien Yo solo te digo Que no hagas caso todo lo que veas por internet, tío Que es tontería No, es que se va a romper mi Play Bueno, pues si te va a romper tu Play Venga, mátame ya Si se va a romper tu Play y yo Pues no lo juegue Si no, pues yo que sé Compra hasta la Play 5 De todas maneras Si lo tienes original También se te va a calentar, ¿vale? Es cuestión aquí de limpieza y de higiene ¿Vale? Así que nada No hagas caso todo lo que veas por ahí Que no va a salir ardiendo, ¿vale? Venga, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós